Solo está ardido la casa, no sabemos cómo, pero cuando se dio cuenta, este chico que estaba durmiendo en la pieza, él salió gritando, entonces cuando él la pegó un primer grito, yo me he levantado de donde estaba sentada, me venía a verlo. Cuando yo he echado a querer sacar un colchón, aunque sea de la puerta, no se podía sacar ya porque ya me topó el agua, va digamos el viento, corría y más la llama, casi me agarró a mí también la llama. Siempre prendemos la vela nosotros ahí, ellos prenden, pero nunca pasó esto. Ella tenía su roperito ahí, ella tenía todo ordenadito ahí, bueno, venía este fracaso y se le quemó todo, se le quemó todo y eso es lo que está ahí, se quemaba así un poco, quemaba todo. La más grandecita tiene 15 años y la otra tiene ya 12 años, después el changuito, él tiene 11 años y el otro tiene 10 y este otro tiene 8. 8, y hay una más chiquita, me decían. Hay una más chiquita que va al jardín y tiene 6 años. Bueno, todos necesitan calzados y ropa. Todos necesitan calzados porque ellos son los que han quedado en la nada, todos se los quemó. La dirección es Barrio Evita, Manzana 76 y Lote 7, Calle Ecuador, esquina Panamá.